Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos los que nos están siguiendo desde España y muy buenos días a quienes nos acompañan desde Latinoamérica. Es un placer para mí estar aquí hoy abriendo esta primera sesión webinar de la Fundación Natuji en esta nueva manera que tenemos de comunicarnos acelerada un poco por la situación que estamos viviendo y en la que pretendemos tener una cercanía o una comunicación más sostenible. Perdemos algo de la parte presencial, pero por contra ganamos en mayor audiencia. Así que, bueno, bienvenidos a todos. Espero realmente que esta sesión sea de su agrado y que la puedan disfrutar completamente, que la tecnología y que la suerte nos acompañe para que podamos llevarla a cabo sin contratiempos. Me decían justo un minuto antes de empezar que tenemos más de 750 personas inscritas. Confío en que todas ellas se hayan podido conectar o que lo vayan haciendo en la medida en que avanzamos. Y, bueno, muy seguramente algunos conocen poco de lo que hacemos desde la Fundación, así que muy brevemente contarles que nuestra Fundación basa su actividad en tres pilares fundamentales. El primero de ellos en el tema de energía y acción social. Aquí lo que hacemos básicamente es diseñar programas que contribuyan a la lucha contra la pobreza energética. Tenemos una segunda línea de acción que es la de educación y divulgación. Aquí pretendemos llegar siempre a las generaciones más jóvenes buscando transmitirles conocimientos en materia de energía, darles información también en materia de eficiencia energética y buscar de alguna manera generar una mayor conciencia ambiental y también social. Y por último, nuestro último pilar está más enfocado en temas de sensibilización y divulgación en materia de energía, tecnología y medio ambiente. Y es justamente en ese ámbito en el que se enmarca la sesión que tendremos y que comenzaremos en breve. Y básicamente lo que pretendemos como fundación desde este ámbito es propiciar espacios abiertos donde se pueda debatir con profundidad sobre los temas que afectan al sector energético, sobre su futuro, sobre sus grandes retos, sobre sus complejidades. Y lo hacemos siempre acompañados de información pública, contrastada, contrastable, de la mano de expertos, como los que nos están acompañando hoy en esta jornada que tendremos. La publicación que presentamos es la número 34 de nuestra colección, la tienen acá, los gases renovables, un vector energético emergente. Y estará disponible en la web de la Fundación a partir de esta misma tarde, tanto en sus versiones de español como en inglés. Y al igual que todas las publicaciones de la Fundación, se puede descargar de manera gratuita. Quiero agradecer a Xavier y a Álvaro el estar aquí, a darles las gracias por el excelente trabajo que han realizado. Y también a quienes internamente nos han apoyado para que finalmente podamos tener esta publicación en mano. En temas logísticos, brevemente comentarles que este webinar tendrá una dirección aproximada de 45 minutos. Tendremos una primera parte donde los autores van a explicar el contenido del informe. Y una segunda parte donde ya vamos a dar espacio para contestar las preguntas que puedan surgir durante la sesión. Podrán ver seguramente en la parte de abajo de su pantalla o de sus dispositivos, un chat que se ha habilitado específicamente para que puedan incluir ahí sus dudas y sus preguntas. Entrando en materia y muy brevemente decir que los gases renovables son un factor común en las estrategias energéticas y ambientales necesarias para el tránsito hacia la descarbonización. Forman parte tanto de la estrategia europea en el marco de la agenda 2030, del nuevo pacto verde europeo y en el caso de España también están consideradas en la reciente ley de cambio climático y transición energética. Y por no ir muy lejos también van a contribuir en la recientemente aprobada, incluso esta misma semana, ley de economía circular o la estrategia española de economía circular, por decirlo mejor. Entonces, pues bueno, van a ser la vedette, están de moda, están en el foco de atención, serán un vector muy importante dentro de los gases renovables, facilitarán adicionalmente el proceso de integración entre los sistemas de gas y los sistemas eléctricos y contribuirán sin duda a la economía circular, como ya lo hemos dicho. Yo, sin más, quiero darle la palabra a los autores recordando simplemente que este libro pretende ser un compendio de los aspectos más relevantes, tanto desde el punto de vista económico como técnico y básicamente, y también importante, que recoge propuestas, recomendaciones, por decirlo de alguna manera, tareas que están pendientes y que son muy necesarias si queremos realmente o si se pretende realmente poner en valor y consolidar el uso de los gases renovables. Yo, no me extiendo más, voy a darle la palabra a nuestro primer ponente, Xavier Flotax, doctor ingeniero industrial, profesor emérito de Ingeniería Ambiental de la Universidad Politécnica de Cataluña, miembro de honor de la Asociación Española de Biogás, cuenta con 40 años de experiencia en el campo del biogás, así que, Xavier, cuando quieras, te escuchamos. Muchas gracias, Eugenia, por la presentación y gracias a la Fundación por este encargo tan ilusionante de escribir el libro. El libro se estructura en diferentes capítulos agrupados en estos temas, una parte inicial de nomenclatura, de conceptos básicos, luego una serie de capítulos dedicados a tecnologías de todo tipo, tanto de producción de estos gases como de su transformación y relativo a su uso. Hay una serie de capítulos sobre la evaluación económica y ambiental de estas instalaciones, una serie de capítulos sobre la regulación y la legislación en España y en diferentes países de Europa, las conclusiones y propuestas que los autores hacemos, y finalmente hay un anexo de análisis de casos prácticos. El libro lo que pretende es una revisión del estado del arte sobre estos gases y estas tecnologías, y básicamente su papel en la transición energética y poder aportar datos para el debate y la toma de decisiones. ¿Qué son los gases renovables? Son los gases combustibles que se obtienen a partir de materias primas o fuentes renovables. Claro, hablar de materias renovables parece un poco extraño, pero si nos fijamos, por ejemplo, en este gráfico donde vemos todo el complejo agroalimentario desde el sector agrícola, el ganadero y el consumo final, todos ellos producen residuos orgánicos. Y hay que darse cuenta de que la energía contenida en estos residuos es aquella energía capturada a través de la fotosíntesis mediante los vegetales o otros organismos fotosintéticos. O sea, nosotros cuando comemos, nos alimentamos, comemos energía solar, pero todo aquello que desechamos también tiene energía solar. Aprovechar estos materiales desde el punto de vista material y energético es contribuir a la economía circular. Hay tres tipos de gases. El primero, el que está más desarrollado, el biogás, que es aquel gas que se obtiene a partir del proceso de digestión aeróbica de deyecciones ganaderas, a fracción orgánica de residuos municipales, lodos de depuradora, residuos de industria alimentaria. La tecnología es muy conocida, hay instalaciones prácticamente por todo el mundo, en unos lugares más que menos, y este gas, el biogás, puede depurarse, puede transformarse en un gas rico en metano, que llamamos biometano, que puede inyectarse a la red de gas natural, porque tiene las características prácticamente iguales al gas natural. Luego tenemos el gas de síntesis, que se obtiene a partir de la gasificación térmica de residuos agrícolas o residuos forestales o cultivos forestales. Es una tecnología conocida de muy antiguo y este gas, que es rico en hidrógeno y malóxido de carbono, también puede transformarse en un gas rico en metano, que también puede inyectarse a la red de gas natural con las mismas características que este. Finalmente, el hidrógeno, que se puede obtener de muchas maneras, pero la que se puede obtener de manera más masiva es mediante la electricidad renovable, mediante la electrólisis del agua, y esto sirve para poder aprovechar la energía solar que se produce en momentos sin demanda. También se puede inyectar hasta un cierto valor a la red de gas natural y también se puede transformar. Bien, el objetivo que deberíamos poder aspirar es que la red de gas natural en un futuro deje de transportar gas natural y se convierta en la red de gas natural renovable. Bien, si esto es así, si esto es así, podemos llegar a integrar el sistema eléctrico y el sistema de gas, porque este gas, igual que el gas natural, puede cubrir todos sus usos. Bien, se cuenta, por ejemplo, que la electricidad renovable, cuando no se puede inyectar a la red de eléctrica, se puede inyectar a la red de gas y hacer el camino inverso. Además, es una manera de producir un combustible de manera distribuida y también consumirlo de manera distribuida. Aquí, en esta gráfica, ven a parte de debajo, que hablamos de almacenamiento. El gas permite el almacenamiento masivo de energía. Por ejemplo, si comparamos con las baterías en las cuales podemos almacenar una cantidad determinada de energía de orden de unos días, cuando vamos a las centrales hidráulicas reversibles ya podemos ir de orden de meses y cuando podemos acumular hidrógeno o gas natural renovable, ya podemos acumular una cantidad inmensa de energía prácticamente a lo largo de un año. Esto quiere decir que, si podemos combinar energía y gas de electricidad, dotamos el sistema energético de flexibilidad. Además, la facilidad para el transporte de energía. En esta figura pueden ver la capacidad de almacen de gas del sistema gas gasista en Europa, 1.100 teravatios horas, y prácticamente toda la energía eléctrica que se produce en un año en Europa, o un tercio de toda la energía renovable o un tercio de la total eléctrica. El capacitario en España son 32 teravatios hora que correspondría aproximadamente a lo que consume a lo largo de un año 6 millones de viviendas en España. Es realmente una superbatería y ya existe, no hay que inventar nada. La producción de estos gases y uso permite el ahorro de emisiones de gases de efecto invernadero. En esta gráfica pueden ver que se puede llegar, por ejemplo, con direcciones ganaderas, puede llegar ahorros, por ejemplo, el uso de biometano para vehículos, ahorros respecto al combustible vehicular actual de la Unión Europea, ahorros que llegan a un 200%. Esto es un poco difícil de entender, en el libro pienso que se explica, pero para tener una idea, esta es una imagen, una foto que hice en el año 2007 en un plantel, en una granja de cerdos en Chile, donde en aquel momento la balsa de Purines estaba emitiendo gas a la atmósfera. Y años después, o pocos años después, la cubrieron y aprovecharon todo este gas que se estaba emitiendo para producir energía eléctrica y sustituir gasoil, de la manera que ahorras emisiones y además produces energía. Los potenciales en España se han evaluado a partir de estudios de diferentes bases de datos, se han evaluado por intérvalos debido a las grandes incertidumbres, pero para tener unos números de referencia en función de si contamos el potencial energético que está disponible o máximo al que podríamos aspirar en función de las acciones, pues podríamos estar comprendidos entre el 25 y el 65% de la demanda actual de gas natural. O sea, que se podría llegar a cubrir con estos gases renovables. Esto significa que además de producir energía estaremos reduciendo las emisiones de gases de efecto invernadero. En función de si estamos, en qué intérvalos estamos trabajando, pues nos movemos entre 12, 13 millones de toneladas de CO2 ahorradas o de 35 a 39. Para número de referencia, estes 35 millones de toneladas de CO2 equivalente que nos podríamos ahorrar a año, equivalentes son prácticamente iguales a todo el CO2 absorbido por la masa forestal española en un año. O sea, apostar por los gases renovables significa prácticamente poder doblar la superficie forestal española. ¿Cuál es nuestra situación? Bien, en Europa actualmente hay más de 18.000 plantas de biogás de las cuales 540, ahora más, están inyectando biometano a la red de gas natural. En España estamos en algo más de 200 plantas de biogás y solo una mente una planta en Madrid inyectando es una planta grande, esto sí, inyectando gas a la red. Más dos pequeñas plantas que recientemente se han conectado. Si contamos esto por habitante para ver la magnitud negativa, si miramos los kilovatios de biometano inyectado vemos que España está a la cola de Europa. Si miramos la producción de energía eléctrica por habitante y año, pues también solamente Rumanía y Malta están por detrás de nosotros. Por tanto, nuestra situación realmente no es demasiado comparativamente a muchos otros países de Europa no estamos demasiado bien. O sea, nuestro desarrollo es muy vago. En el libro se analizan seis casos prácticos que ahora no los detallaré, pero desde dos plantas depuradoras, una en Butarque Madrid y otra en Benz que producen gas de uso vehicular o de inyección a la red, una planta de biogás en una granja de cerdos en Lleida que también actualmente produce gas vehicular, una instalación en una cooperativa francesa que aprovecha la fracción sólida de los purines de cerdos de dos mil asociados, de muchas granjas y para mí es un ejemplo de economía circular. Una instalación en Dinamarca también de purines con este caso con residuos y algún ensilado y la instalación de Madrid que antes he citado. La situación, la diagnosis es que el desarrollo en España no se corresponde con el potencial que vemos que tiene. Existe tecnología, tenemos capacidad, nuestras universidades están al día y tenemos potencial. Por lo tanto, ¿qué nos falta? ¿Qué nos falta? Nos falta si vemos en este gráfico que afecta afecta a los mundos de la agricultura, a la industria, a la gestión de residuos, a la energía. Hay muchos interlocutores de sectores de actividad diferentes y por tanto son necesarias políticas transversales y coordinadas en diferentes ámbitos desde la suficiencia energética a la lucha contra el calentamiento global, la gestión de los residuos y el desarrollo plural. Muchas gracias. Muchas gracias, Xavi, de verdad, muy interesante. Yo creo que para la segunda parte vamos a escuchar a Álvaro. Álvaro es ingeniero de caminos por la Universidad Politécnica de Cataluña y actual miembro de la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático del Colegio de Ingenieros de Caminos de Cataluña, asesor de fundaciones, empresas privadas y administraciones públicas en el ámbito de la gestión de residuos, gestión ambiental de empresa, desarrollo sostenible y degradación de suelos. Cuando quieras, Álvaro, te escuchamos. Muchas gracias, María Eugenia y también gracias a la Fundación Natursi por darme la oportunidad de contribuir a esta publicación. Yo les voy a explicar brevemente algunas de las principales conclusiones a las que hemos llegado escribiendo esta publicación. La Unión Europea en su visión económica a largo plazo plantea que la energía perdón bueno los gases renovables y las infraestructuras gasistas aportan flexibilidad para descarbonización energética eficiente. Estos son los valores principales que aportan los gases renovables. ¿Por qué? Pues porque almacenar, transportar y distribuir energía final renovable es más barato que hacerlo en forma de electricidad. También con menores barreras socioambientales transportar y almacenar gas pues es más sencillo que construir líneas eléctricas de alta tensión. Después es posible satisfacer con el gas renovable demandas que son difícilmente electrificables. o lo son técnicamente o si es posible electrificarlo pues no puede hacerse de forma competitiva. O sea, es excesivamente caro y aquí el gas pues aporta unos valores importantes. También el gas podríamos decir que si queremos dar un nuevo impulso a la economía circular y al desarrollo rural que en otras épocas vino de la electricidad renovable pues ahora podremos podremos hacerlo con los gases renovables. Hay que pensar que los sustratos que se utilizan para producir gases renovables pues son sustratos orgánicos como ha dicho Xavier y bueno son residuos y restos de producción que actualmente no se están gestionando de una forma demasiado sostenible. Pensemos por ejemplo pues no sé en la eutrofización de las aguas subterráneas y de las aguas superficiales debido a una sobrefertilización inorgánica o con purines por poner un ejemplo o pensemos también en los bosques la maduración de los bosques y la biomasa que esto produce que ahora mismo pues es difícil de valorizar. En estos campos los gases renovables podrían hacer una aportación. Otra conclusión importante es que los estudios europeos que hemos podido digamos consultar muestran claramente que las soluciones combinadas gas electricidad permiten avanzar en la descarbonización y en la seguridad de suministro con un coste mucho menor que si fuéramos a una electrificación generalizada. La solución electrificación o todo electrificado pues tiene unas limitaciones importantes que dan entrada a la posibilidad de utilizar gases renovables con unos costes claramente inferiores. Aquí pueden ver un gráfico de uno de los estudios que hemos consultado donde se puede ver que los ahorros ahorros pues desde ahorros en aislar las edificaciones ahorros en infraestructuras de transporte ahorros en soporte a las energías renovables a la electricidad renovable no gestionable en fin hay toda una serie de ahorros que en estos por ejemplo en estos siete países que se ha estudiado pues está entre 100 y 200 euros por habitante y año. Esto quiere decir pues que en España en el año 2050 pues podríamos estar hablando de ahorros superiores a los 5.000 millones de euros anuales 5.000 millones de euros anuales yendo a soluciones energéticas que combinen la electricidad con los gases renovables. Esto lógicamente quiere decir que la planificación y la operación de todas estas infraestructuras eléctricas del sistema eléctrico y el sistema gasista pues tendrán que ser coordinadas. Ahora bien para conseguir todas estas ventajas pues hemos de escalar las tecnologías como ha dicho Xavier bueno pues estamos con retraso y por lo tanto tenemos que avanzar con una cierta rapidez tenemos que avanzar en la curva de aprendizaje y esto nos permitirá ir reduciendo los costes porque si no hay que pensar que en estos momentos actuales con el actual grado de desarrollo que hay pues el gas natural de origen fósil tiene un precio muy inferior a los costes de producción de los gases renovables. aquí les pinto yo la curva de evolución de estos costes que deberíamos tener avanzando por la curva de aprendizaje y el escalado de las soluciones y para que esto sea posible pues hay mucho trabajo por hacer uno de ellos muy importante para nosotros es poner en marcha el marco regulatorio de los gases renovables ponerlo en marcha quiero decir pues que que tenga todo el ámbito y el alcance que ha de tener y que se complete allí donde sea necesario en particular tiene que haber una parte de este marco regulatorio que ordene el sector por ejemplo fijando objetivos de producción y uso de gas renovable a largo plazo como se ha hecho con la electricidad renovable digamos dejando claras cuáles son las obligaciones y los derechos de los agentes involucrados en la cadena de valor de los gases renovables cómo se inyecta el gas renovable a la red de gas natural quién es el propietario de las instalaciones quién se hace cargo de los costes bueno todo esto tiene que ser regulado el power to gas que es una de las tecnologías clave también para el futuro la producción de hidrógeno a partir de electricidad renovable excedente pues también tiene que ser regulado cuál será la fiscalidad que se aplicará a esta electricidad en fin hay muchos ámbitos que ahora no podemos entrar en detalle pero que en el libro los pueden consultar que habrá que ordenar y finalmente las garantías de origen también quiero aquí destacarlas porque los productores de gas renovable y los distribuidores y los usuarios finales bueno necesitarán poder demostrar que el gas que están utilizando o que están produciendo es renovable y esto se consigue a través de las garantías de origen otra parte de normativa importante es la incentivación económica incentivar económicamente para avanzar en la curva de aprendizaje se ha hecho con muchas tecnologías a lo largo de las últimas décadas el gas renovable no es una excepción también va a necesitar un empujón inicial y esto pues también tiene que desarrollarse en España como se ha hecho en otros países de la Unión Europea ahora no vamos a entrar aquí en cuáles son las formas más interesantes o que pueden aportar más valor a la hora de hacer esta incentivación pero es un tema pendiente y que habrá que entomar en los próximos meses y finalmente quería decirles hacer los autores aquí hacemos un llamamiento a la acción a no demorar más la acción para dar un impulso decidido a los gases renovables porque como hemos visto si los gases renovables no se desarrollan en todas sus posibilidades podría ser que el sistema energético se desarrollara hacia soluciones tecnológicas subóptimas como hemos visto en esos estudios de la Unión Europea y esto pues generaría un coste de oportunidad para la sociedad que podría llegar a ser significativo por tanto es importante que los agentes involucrados en la cadena de valor en el sistema energético y en particular en la cadena de valor de los gases renovables pues elaboren cuanto antes una visión a largo plazo sobre cuál es el papel que han de tener los gases renovables en el sistema energético español del futuro y cuál es el papel que han de tener las infraestructuras gasistas para dar soporte a este sistema energético descarbonizado cuando tengamos esta visión a largo plazo que puede ir acompañado como ya he dicho por unos objetivos pues tengamos claras cuáles son las obligaciones y las responsabilidades las obligaciones y los derechos de los agentes participantes pues bueno con todo esto los inversores podrán empezar a hacer sus estimaciones de ingresos de costes avalar los riesgos que tienen cómo se pueden gestionar y esto será lo que hará desarrollar el gas renovable sin duda perfecto muchísimas gracias muchas gracias álvaro gracias xavier de nuevo yo creo que han sido unos hemos pasado por muchos temas realmente muy interesantes a mí me están haciendo aquí agrupando un poco las preguntas que nos han llegado bastantes voy a empezar por la primera que me pasan es una pregunta para xavier básicamente dice acá dice que se ha hablado de unos potenciales disponibles y máximos y unos potenciales de ahorro de emisiones de gases de efecto invernadero realmente considerables son estos valores realistas o es un brindis al sol xavier esto que nos has mencionado si esta esta pregunta es muy interesante los potenciales cuando se hacen estudios de potencial esos estudios de potencial sirven para saber que hay camino para recorrer y la conclusión es que en España tenemos mucho camino por recorrer pero son relativamente poco importantes por ejemplo en Alemania en Europa hubo un estudio en el año 2000 o 2001 que marcaba cuál era el potencial en Europa en el horizonte 2020 y además decía en aquel estudio cuál era el potencial para Alemania para el año 2020 bien en el año 2015 Alemania ya lo había superado el potencial te dice que tienes camino por recorrer pero lo importante es el potencial realizado aquel que se puede realizar con una serie de acciones concretas aprobadas programadas con objetivos y con metas a cumplir y esto es lo que nos falta tenemos potencial mínimo máximo pero necesitamos el potencial realizado definiendo unas acciones nos falta esto definirlas existe el potencial existe el potencial sabemos tenemos camino por recorrer vale bueno aquí tengo otra pregunta está para Álvaro es posible que España pueda recuperar el restraso que tiene frente al resto de Europa y cómo se debería impulsar para que esto sucediera si es posible que lo recupere bueno esto he intentado explicarlo en las conclusiones obviamente sí es posible recuperarlo pero hay que actuar de forma decidida y con una cierta rapidez porque no podemos demorarlo mucho más porque todos los países pues van avanzando y no nos podemos quedar rezagados un poco ya hemos comentado cómo se puede hacer esto pues una cosa muy importante es el marco regulatorio hay que ordenar el sector si los agentes que intervienen en este sector no conocen bien sus derechos y sus obligaciones pues hay cosas que no están definidas pues esto sin duda dificulta también hay que dar el empujón inicial como están dando otros países con una serie de ayudas a los gases renovables estas ayudas cada país lo organiza a su manera nosotros nosotros tenemos en Europa la experiencia de la electricidad renovable con claroscuros y ahí pues tendremos que basarnos para hacer lo mismo o similar en el caso de los gases renovables y marcar unos objetivos a largo plazo y tener una visión a largo plazo para que el sector se desarrolle pues ha de saber más o menos cuál es su horizonte hacia dónde se dirige y que eso tiene el soporte de las autoridades de la materia vale bueno aquí también para ti ¿qué papel juegan en esto que lo has mencionado los certificados de origen? ¿por qué van a ayudar tanto? ¿por qué pueden contribuir de manera importante? los certificados de origen casi casi diría yo que es la base de todo si uno hace un esfuerzo en hacer unos gases renovables en producirlos y en comercializarlos pues va a querer poderlo demostrar porque una vez el gas renovable entre por ejemplo los tubos o las canalizaciones de gas natural las moléculas se van a mezclar ya nadie sabrá si aquello es gas renovable o no lo es por lo tanto esto pasa exactamente igual cuando se inyecta electricidad renovable a la red eléctrica y también la electricidad renovable tiene sus garantías de origen con estas garantías los productores y los usuarios van a poder demostrar que el gas que producen o que utilizan lo van a poder demostrar oficialmente es un gas renovable y es más la renovabilidad del gas es una cualidad que puede tener un precio en el mercado digamos al margen del potencial energético de ese gas bueno muchas gracias aquí xavier preguntan que hasta qué punto se puede considerar la tecnología llamadura existe suficiente conocimiento en el ecosistema español sobre esta materia como universitario sí teóricamente como no sé debería decir que sí pero es que además es que es así por ejemplo en el libro aparece un gráfico que hice buscando el número de publicaciones sobre digestión erobia y biogás de cada año según la base de datos y escopos que agrupa a revistas científicas internacionales bien cuando hice esta revisión hace tres años estábamos en el quinto lugar o sea el quinto país que más publicaba cuando hice la revisión este año pasado habíamos pasado sexto lugar pero esto que significa estamos entre los seis países donde hay grupos de investigación que más publican sobre esto pero cuando hay conocimiento hay conocimiento la tecnología está madura todo lo relativo al biogás y al biometano puedo decir que la tecnología es madura podemos todavía desarrollar más equipos más tecnologías para poder optimizar por ejemplo utilizando sistemas más baratos gasificación térmica la tecnología es conocida y hay empresas españolas que están exportando tecnología pero aquí la utilizan para producir energía térmica o electricidad porque el gas renovable todavía nadie lo compra la de hidrógeno tal vez es la que puede haber más detalles a resolver pero ya existen instalaciones y ya se podrían hacer ya se podrían hacer y es la tecnología que todavía se podría llegar a optimizar mucho más en definitiva tenemos potencial tenemos conocimiento tenemos universidades dentro de investigación que pueden dar todo el soporte necesario y existe tecnología con la cual ya se puede trabajar vale bueno pues muy bien tenemos un camino por transitar que ya está abierto aquí hay otra pregunta que conecta con lo que estás diciendo esta vez para Álvaro y es sobre el hidrógeno dicen hay mucho debate sobre la inyección de hidrógeno directamente a la red de gas ¿cuál es la situación normativa actualmente en España al respecto? bueno el tema del hidrógeno está relativamente verde yo diría en España y en Europa la normativa española en la última revisión que ha habido dice que los gases cuando se quieren inyectar gases que proceden de fuentes no convencionales como sería el caso de los gases renovables el contenido de hidrógeno se limita al 5% en volumen es una cantidad relativamente pequeña de todas formas la cantidad de hidrógeno que puede circular por las redes depende mucho de los usos aguas abajo no es lo mismo que haya una gasinera donde se vaya a poner gas en un vehículo o que haya una turbina de gas o que ya no digamos si hay un almacenamiento de gas entonces las limitaciones al final tendrán tendrán que hacerse caso por caso yo creo y veremos cómo evoluciona la normativa o qué dice la Unión Europea al respecto pero yo creo que estarán la inyección de hidrógeno vendrá muy limitada por los usos que haya en aguas abajo del punto de inyección Muy bien Xavier dicen acá España es un país que importa mucha energía ¿cómo es que invertimos poco dinero en energías renovables en comparación con otros países? ¿cómo es que en Europa están tan bien y nosotros tenemos el gas renovable tan poco desarrollado es lo mismo nos han faltado hasta el presente políticas políticas con visión de futuro políticas en las que marcaran un objetivo de país a largo plazo Dinamarca se ha planteado que todo el gas que circule por la red de gas natural en el año 2035 sea renovable Francia se lo ha planteado que este objetivo lo quiere cumplir como muy tarde en el año 2050 y esto sale de mesas de trabajo con el gobierno poder legislativo las empresas y hacer toda una estrategia de país para cumplir con los objetivos con un minuto solamente yo en el año 95 estuve trabajando unos meses en la Universidad Técnica de Dinamarca y aproveché para comprar mucha documentación y ponerme al día y uno de los documentos que de hecho no se iba a comprar porque era gratuito regalado al ministerio era el plan de la energía del país en aquel momento el ministerio de energía y medio ambiente era el mismo el ministerio de energía y medio ambiente y el preámbulo el documento en inglés porque interesa a los daneses e interesa a toda Europa el documento en inglés y el preámbulo ministro empezaba algo así en el año 95 si tal como hemos acordado queremos que dentro de 50 años el país sea completamente independiente de energía tengamos toda energía renovable hemos de seguir los siguientes pasos clac 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 y estos pasos es lo que nos define nuestro plan de la energía para los próximos 10 años esto es planificar hemos hecho nunca en este país un documento de este estilo yo no lo conozco pues esto es lo que nos ha faltado una visión a largo plazo una visión en la próxima legislatura una visión de país una visión de parlamento y no una visión de partido y eso es lo que necesitamos bueno confiamos en que podamos tenerlo aquí llega otra pregunta para ti también dice ¿qué papel podría tener el autoconsumo y la generación distribuida de gases renovables en la dinamización económica del territorio rural y en la lucha contra la despoblación? hombre para mí es clave para mí es clave claro el autoconsumo hay ejemplos ya de autoconsumo yo conozco autoconsumo en granjas de cerdo que son granjas de cerdo muy consumidoras de energía térmica para la calefacción para la primera edad los partos y los espacios de lactancia y ser completamente independientes de la línea eléctrica de la línea de gas porque se lo hacen todo con el propio biogás esto existe yo lo he visto y por tanto el desarrollo en general autoconsumo no de gases renovables que básicamente se hacen a partir de direcciones ganaderas residuos agrícolas etcétera etcétera o residuos municipales pero que tarde o temprano el digestato tiene que ir al mundo agrícola como fertilizantes es una pieza clave en cualquier estrategia de dinamización y desarrollo rural por ejemplo el plan francés que dice esto de queremos llegar en el año 2050 a hacerlo todo con gas renovable dice que uno de sus objetivos adicionales es el desarrollo rural o sea hacer que la gente pueda vivir en el territorio sin necesidad de tenerse que trasladar a las grandes ciudades o sea crear actividad económica en las zonas rurales pues aprovechar los recursos de las zonas rurales para producir energía y venderla pues me parece una estrategia que es básica y en la misma línea aprovechando que estamos agrupando también por temas preguntan que uno de los retos para obtener esta energía renovable es que las materias primas purines restos forestales y agrícolas estén bueno están muy dispersos y atomizados ¿compensa el coste energético para agruparlos y tratarlos? claro yo no creo con España ningún estudio digamos muy profundidad los estudios por ejemplo en el tema de los residuos forestales son muy habituales en Canadá y en Suecia donde tienen una masa forestal extraordinaria lo que han y en el libro referencia y explico alguno de estos estudios es que lo que sale económicamente y ambientalmente mejor es hacer pequeñas unidades locales de producción de gasificación y en todo caso luego es transportar el gas mejorando ampliando la 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 distribución del gas las canalizaciones de distribución o sea no mover masa forestal residual a un centro donde allí poder producir el gas sino pequeñas instalaciones que puedan producir este gas y luego puedan distribuir porque esto que permite disminuir los costes de transporte que siempre van a consumir energía y además hacer que las pequeñas unidades y los pequeños pueblos realmente tengan una actividad en lugar de llevar solo todo al pueblo más grande es decir en el caso de los pulines es igual las direcciones hombre pues las granjas grandes tienen más posibilidad de hacer cosas que las granjas pequeñas pero aquí cuando hay muchas granjas pequeñas lo que hay que promover son las instalaciones colectivas y esto de hecho el primer proyecto final de carrera que yo dirigí en los años 80 era sobre esto y vimos que la gran variable que limita las instalaciones colectivas no es la técnica es la sociología que gente personas de diferentes familias se pongan de acuerdo en un objetivo común pero bueno esto son cosas que hay que trabajarlas y el reto es dedicarle el esfuerzo necesario bueno pues muchas gracias si me permite por favor en todos estos temas es verdad que los costes pues tienen un papel pueden llegar a ser una barrera pero de todas formas hemos de tener en cuenta cuál es el coste de no actuar cuál es el coste de no actuar este coste ya sé que es difícil de valorar pero hay que tenerlo presente si nosotros actuamos sobre los bosques para hacerlos más maduros para que sean más resilientes al cambio climático para que tengan una biodiversidad mejor esto qué valor le damos a esto esto dará como resultado unos restos forestales no estoy hablando de madera para para usos industriales sino restos restos forestales de bajo valor que pueden ser aprovechados en el ámbito de los de los gases renovables si valoramos todo todo esto que he dicho antes lo mismo pasa con los purines el problema de la autrofización de las aguas superficiales y subterráneas es un problema importante y bueno si a través de los gases renovables podemos ayudar a que estas actividades económicas sean más circulares pues también los números saldrán mucho mejor bueno pues yo creo que queremos respetar el tiempo que nos hemos propuesto tenemos más preguntas pero de alguna manera yo creo que ya se han ido respondiendo los invitamos a leer el libro como decía lo pueden encontrar ya en la página web de la fundación se puede descargar de manera gratuita y yo creo que como conclusión nos queda que efectivamente los gases renovables tienen un enorme juego en el futuro son necesarios y que tenemos una tarea muy importante por delante entonces con esa idea general nos vamos a quedar todos darle las gracias gracias a ti chavien muchísimas gracias álvaro gracias a todos los que se han conectado tanto en España como desde latinoamérica muchísimas gracias de verdad por su confianza y hasta una próxima oportunidad lo que se han nos vemos a la próxima y Gracias.